Pero ahí no es compatible, ¿no? ¿Ah? No es compatible, ¿no? Con el sistema operativo No sé, bro ¿Tú sabes hablar de nada? ¿Tú sabes hablar de nada? Ahí te vamos a hacer un toque ¿Así puedes? Nos quedamos para hacer el motor Grabando, toma, cinco ¿A que estás pensado? ¿A que estás pensado? No sé, bro ¿A que estás pensado? Síntemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video